Hola a todos, bienvenidos un día más al canal y hoy en este tutorial os voy a enseñar a hacer unos llaveros con vuestra pistola de silicona caliente. También vamos a necesitar esmaltes de uñas, como estos que veis aquí, de diferentes colores, y algunas argollas y unas anillas para hacer los llaveros. Vamos a coger un trozo de papel de horno, papel de hornear, y vamos a coger también un lapicero. Y en este papel vamos a dibujar lo que queramos hacer para nuestros llaveros, las formas que queramos hacer. Por ejemplo, vamos a hacer una sencilla que sería dibujar un corazón. Ahora vamos a hacer otro redondito para hacer una pelota. Se me ocurre que podemos hacer otro en forma de sandía. Y estos dibujos nos van a servir de guía para ahora utilizar la pistola de silicona. Ponemos a calentar nuestra pistola de silicona y una vez que esté bien caliente, vamos a ir rodeando nuestro dibujo y vamos a ir echando silicona. Lo vamos cubriendo todo bien, hasta que creemos una capa en la que no se vea el papel, que quede todo bien cubierto. Ya tenemos hecho el corazón y ahora lo que hacemos es dejarlo secar. Mientras se seca, vamos a ir continuando rellenando los demás. Ahora hacemos la pelota. Y ahora vamos a rellenar en la sandía. Y ahora tenemos que dejarlo que seque muy bien. Una vez que ya están bien secos, lo que vamos a hacer va a ser decorarlos con esmalte de uñas. Yo voy a coger el corazón y le voy a decorar con este esmalte de uñas, que tiene un rosa fucsia muy bonito. Así que le voy pintando. Y mirad que color que va cogiendo. Pintamos bien por los bordes. Y ahora le vamos a dejar que se seque. Ahora vamos a pintar el balón de baloncesto de este tono naranja. Y dejamos que seque también. Y dejamos que seque también. Y por último voy a coger este tono de color rojo para pintar la sandía. Y ahora vamos a dejar nuestros tres llaveritos. Nuestras tres formas que seque bien para continuar con el proceso. Ya tenemos nuestras tres piezas secas. Entonces lo que vamos a hacer es desprenderlo del papel. Mirad que fácil se desprende de este papel de horno. Y vamos a quitar los tres. Ahora que ya tenemos los tres lo que vamos a hacer va a ser decorarles y pintarles. Voy a empezar por la sandía. Voy a coger este y en la parte de abajo con un rotulador de tinta permanente en color verde voy a hacer el borde de la sandía. Entonces lo voy a coger así. Con el rotulador voy a ir pintando toda esta parte. Así nos queda la parte verde y ahora con un rotulador igual de tinta permanente en negro. Le vamos a hacer como las semillas de la sandía. Y aquí tendríamos ya el primero de ellos. Le voy a dejar que se vaya secando aquí a un lado apartado. Y vamos a coger el siguiente que va a ser este en donde vamos a hacer pues como un balón de baloncesto. Entonces voy a trazar una línea que vaya de arriba a abajo. Primero lo voy a hacer así más flojito. Y una vez que la tengo hecha pues lo marco un poquito más. Ahora vamos a hacer otra línea transversal. Vamos a hacerla así. Y por último en esta parte vamos a hacer como dos semicírculos. Uno aquí en este lado y otro en el lado contrario. Una vez que lo tengo ya todo marcado, lo marco bien, lo voy a repasar todo para que quede mejor. Aquí ya tenemos el balón de baloncesto terminado. Y luego tenemos este rosita que podría hacerle, podría dibujarle una carita o algo. Pero me gusta como está así así que a este no le voy a hacer nada. Entonces una vez que ya tenemos los tres, vamos a coger un punzón y vamos a hacer un agujero en cada uno de ellos para ponerle una arandela, una argolla de estas pequeñitas. Me voy a ayudar de este cartón para no marcar la mesa. Y entonces lo voy a colocar encima y a este se la voy a poner aquí a una distancia más o menos así. Y así clavo el punzón haciendo un poquito de fuerza hasta que veamos que lo atraviesa. Ahora cojo el de la sandía que le quiero poner aquí arriba. Así que hago lo mismo, aprieto un poquito. Y lo saco. Y en el rosa voy a quererlo colgar aquí en este lado, así que es aquí donde le voy a hacer el agujero. Para ponerle las argollas, yo la cojo así con dos alicates, la abro y ahora ya lo meto por el agujero. Cogemos otra vez los alicates y la vamos a cerrar un poquito. No del todo, porque tenemos que meter nuestra cadena también por aquí. Entonces la voy a dejar así sin cerrar del todo. Cojo la cadena que vamos a poner. Y lo introduzco por la argolla. Y ahora sí que lo cierro completamente. Y de esta parte de cadena voy a recortar más o menos lo que necesito, lo voy a cortar por aquí. Así que cojo mis alicates de corte. Retiramos esta parte. Y ahora ya cogeríamos nuestra anilla de llavero y meteríamos aquí el colgante de sandía. Y aquí tendríamos nuestro llavero terminado. Vamos a continuar con los otros dos. Y ahora ya cogeríamos. y ya por último vamos a hacer el rosa y en este caso lo que voy a hacer va a ser ponerle una argollita también de éstas y luego le voy a poner otra cadena entonces vamos a empezar poniendo la argolla y ahora lo que hago es ponerle una cadena de estas de plástico esta que es en color azul que creo que queda muy bonito en combinación con el rosa la colocó y ahora voy a cerrar esto lo dejamos así cerradito y ahora aquí en esta parte vamos a otro cierre y se le vamos a colocar voy a este cierre que es en color azul como la cadena y para unirlo voy a esta otra anilla se lo colocó aquí meto la cadena y ahora vamos a cerrar la anilla y aquí tendríamos el tercer modelo de llavero terminado y aquí ya tendríamos los tres modelos de llaveros este le dejado todavía la cadena porque no sé si ponerle un tipo de cierre u otro o ponerle por aquí más cosas colgadas así que éste todavía le tengo a medias pero estos dos ya sí que les tengo terminados y ya están listos para regalar para colgar o para lo que queráis mirad este de sandía ha quedado súper bonito y también el de corazón con la combinación está de la cadena en color azul y este cierre de la angustia en azul también queda muy chulo y ya sabéis que éste le podéis decorar podéis hacerle también una carita si os gusta más o tal yo he preferido dejarle así en esta ocasión pero ya sabéis que vosotros podéis decorarlo luego después todo como queráis y esto simplemente son ideas para que vosotros hagáis vuestras propias creaciones hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así os invito a que os suscribáis al canal a darle like y compartirlo y nos vemos muy pronto en el taller de este con nuevas manualidades para todos adiós para todos adiós